ok señores que tal como están sean bienvenidos nuevamente a una entrega de mc presenta mi nombre es Kevin Esteban un día como hoy 27 de mayo de 1763 nacería en Huarico Venezuela quien sería el maestro y padre de libertad Juan Germán Rocio desde aquí desde mc presenta he querido aportar esta fecha aprovechando que resido en Villa de Rosario quien sería el pueblo que sería testigo de los últimos meses o días de existencia de este prócer aprovechando por supuesto el importante aporte que me brindó el profesor Gerardo García historiador villarosariense de este pueblo así que en este blog estaremos conversando sobre la labor que cumplió Juan Germán Rocio aquí en Villa de Rosario y también estaremos visitando el lugar donde fue sepultado este importante prócer hispanoamericano hace 202 años ya así que no me queda más que invitarte a que me acompañes a esta hermosa experiencia ok entonces nos encontramos en el museo José Jacinto Manrique nos encontramos hoy con el profesor Gerardo García el cual es un historiador también es investigador y precisamente en este momento es presentador del programa Villa de Rosario y su historia en impacto estéreo me encuentro hoy con el profesor Gerardo porque es una de las personas más respetadas y una de las cosas que más conoce sobre este sector y bueno profe yo quería agradecerle y lo que le quería preguntar el último episodio de la vida de Rocio aquí en lo que fue Villa de Rosario recordemos que Juan Germán Rocio empieza la vicepresidencia de Colombia ¿cierto? claro y la angostura la angostura pero el gobierno ya a través de la ley fundamental de la República de Colombia que se dictó el 17 de diciembre de 1819 ya se determinaba que el primer congreso general de la República de Colombia se debía realizar en la Villa del Rosario así quedó contemplado en el artículo 8 de esa ley y en el artículo 1 de esa ley quedó contemplado ya la unión de Venezuela y la Nueva Granada en una sola llamada la República de Colombia que es lo que después conocemos como la Gran Colombia históricamente como la Gran Colombia con la unión de los tres países ¿no? Colombia, Venezuela y Ecuador y Panamá que ahora hay que contar sí, ahora hay que contar a Panamá serían cuatro y entonces Juan Germán Rocio como quedó estipulado en esa ley el 9 de noviembre de 1820 o sea unos días antes de la instalación medio unos días antes de la instalación porque tenía que instalarse el congreso el primero de enero de 1821 porque quedó en el artículo 8 repito de nuevo esto es importante ok el primero de enero de 1821 se debe reunir en la Villa del Rosario el primer congreso general de la República de Colombia por ser la Villa del Rosario el lugar mejor proporcionado o sea había que trasladar la capital geográficamente era la más idónea la más idónea y eso después lo ratifica él en un discurso que ahora lo vamos a ver más adelante ok ratifica la situación entonces así como quedó estipulado que era aquí en el Rosario ya el nacimiento ya oficial con toda la constitución y lo que se iba a hacer entonces él el 9 de noviembre de 1820 dicta en Angostura el decreto por el cual se ordena el traslado del gobierno de la capital hacia la Villa del Rosario el decreto lo hace el 9 de noviembre y se oficializa en Gaceta ya oficial el 13 de noviembre de 1820 y dentro de los artículos quedó estipulado que el gobierno se debía trasladar el 20 de noviembre de 1820 para Villa del Rosario y así sucede el 20 de noviembre se desplaza Juan Germán Rocio con su esposa María Dolores Cuevas una mujer muy joven de unos 20 años pero venía embarazada venía en estado de embarazo bastante avanzado y Juan Germán Rocio pues ya era un poco más veterano y venía sufriendo de problemas intestinales en infecciones intestinales ya la sufría o sea vino de Venezuela padeciendo muchos de los constituyentes que llegaron a Villa Rosario por eso hubo algunos muertos bueno dicen que fueron 5 ahora más adelante hablamos de eso y resulta que Juan Germán Rocio se viene con su esposa imagínense como sería ese viaje a lomo de mula fuera de eso tenían que traer toda la documentación del congreso de Angostura porque la capital se trasladaba entonces ustedes se imaginan ese día de cómo sería más o menos ellos llegan ya finalizando el mes de diciembre llegan a la Villa del Rosario se encuentran con que donde instalaban el congreso entonces María del Carmen Ramírez una heroína venezolana que era dueña de propiedades tanto en Villa del Rosario como en el Táchira que le habían quedado producto de la herencia de la herencia familiar y ella guardaba una amistad muy profunda con el libertador hasta el punto que en una oportunidad que a ella la tuvieron la tuvieron secuestrada los realistas los españoles Bolívar mandó un piquete especial de soldados a liberarla bueno ese era el nivel de amistad que había el nivel de amistad que había claro y llegan Juan Germán Rocio y María del Carmen que era una patriota venezolana y vivía aquí en el Rosario todos sus hijos nacieron acá menos uno que tuvo que nacer en Pamplona producto de la violencia de 1816 la época del terror cuando los españoles invadieron por segunda vez que fue que fue que fue bravo si uno que fue bravo entonces ella cede su casa lo que ahora conocemos como la vagatela que era que era de dos pisos para aquella época que fue lo que el terremoto derribó no recuerden que el terremoto derribó casi toda la infraestructura colonial de esa época y ese terremoto fue el 18 de mayo de 1875 ella facilitó la casa y ella se fue a vivir a otra propiedad que tenía cerca a la capilla Santana frente al templo histórico en lo que conocimos como casa vieja o conocemos como casa vieja que en alguna oportunidad fue restaurante y eso incluso más adelante esa entrada donde usted está diciendo eso ahí había un parquecito donde ahorita hay una urbanización Santana con Bruno Espinosa de los Monteros había una estatua de él que fue el que trajo en la época del congreso la ya la una una imprenta más un poquito más moderna que la que había aquí en el Rosario con la cual se imprimió inicialmente la primera parte de la Constitución había un parquecito que después lo acabaron que debía haberse guardado entonces ella dejó de vivir allá incluso ella fungía enfermera no era que ella fuera enfermera sino que ella lo aprendió de su hijastro Sancho Antonio Briseño Rubio un rosariense que era médico salido de la Universidad de Mérida ya existía la Universidad de Mérida era médico de las fuerzas de los hospitales patriotas un rosariense médico del hospital de las fuerzas patriotas y a la vez era combatiente proceso él nació aquí y murió aquí seguramente quedaron en lo que era el cementerio que era donde ahorita la urbanización viñas de Sevilla ya todo eso se perdió lastimosamente que no debió haber sido así así hubiese sucedido un terremoto eso debía ser un campo santo histórico claro y entonces ella hacía la vez de enfermera porque lo aprendió seguramente de su hijastro aprendió algunas técnicas de medicina de enfermería las aprendió y ella prestaba ese servicio a la gente y le dejó a Juan Germán Rocio para que se hospedara y se estableciera el palacio de gobierno en la vagatela y ahí se hospedó Juan Germán Rocio y su esposa doña María Dolores Cuevas entonces él llega lastimosamente pues llega el primero de enero que había instalado ya estaba listo para instalar pero no había los constituyentes suficientes no había coro no había las dos terceras partes de los 95 que ya se habían elegido en las diferentes provincias seguramente todos no iban a venir porque no todo estaba liberado la nueva Granada en su mayor parte estaba liberada y no totalmente pero era la más liberada pero Venezuela y el sur para los lados de Ecuador no estaban liberados entonces los que se fueran liberando por eso la ley quedó abierta los que se fueran liberando iban quedando introducidos en la Colombia en la patria grande llamada Colombia ¿ya? entonces él le tocó esperar pero entonces se le presentó una dificultad y esa dificultad ¿cuál fue? que muchos constituyentes querían empezaron algunos a regresarse otros los logró el detenerse y trancar pero llegó un momento en que se estaba volviendo incontenible ¿por qué? porque los constituyentes ¿con qué se sostenían aquí? ¿cómo seguían acá? era difícil no podían seguir entonces ellos Juan Germán Rocio estaba presionado porque entonces él convocó a la gente del Rosario a la población el 15 de febrero de 1821 ahí frente al templo histórico original el que tumbó el terremoto y a los constituyentes que ya habían llegado y les dice la siguiente palabra vamos a leerla textualmente porque eso hay que leerla textualmente vuestra situación geográfica decidió al último congreso de Venezuela a fijar en vuestro seno la capital del nuevo estado de Colombia y las demostraciones de júbilo con que habéis recibido al gobierno de la república trasladado de Guayana a vuestro territorio le enseñan cuánto debe esperar de vuestro patriotismo en esta nueva capital en ella por la primera vez será trasladado al congreso nacional de Colombia y algún día podréis decir con orgullo aquí se obraron las más importantes transacciones del nuevo estado aquí se consolidó la unión de Cundinamarca Quito y Venezuela aquí su independencia y soberanía quedaron selladas de un modo solemne y definitivo aquí fueron aprobados los tratados de paz y de reconocimiento de esta nueva nación que no se aleje de este momento feliz para toda la América y el más venturoso para vosotros son los deseos del gobierno un discurso cortico pero que toca la fibra y dice siéntanse orgullosos se van a sentir orgullosos y claro nos sentimos orgullosos de que aquí se hizo eso se consolidó el sueño de Bolívar de hacerse tres naciones una sola y fuimos capital de la Gran Colombia campanario de la libertad y tierra del hombre de las leyes entonces después de ese discurso sucedió que la gente como que los constituyentes se llenaron de orgullo estamos haciendo historias y no podemos dejar morir este momento tenemos que continuar construyendo este momento entonces deciden esperar y el pueblo de Villarosario se solidariza y empieza a darle más cabida a los constituyentes en sus casas en sus haciendas a darles alojamiento porque es que a ellos se les había prometido y se había quedado estipulado que 10 pesos les iban a pagar posesión pero de dónde más bien estábamos entreudados con la campaña no había de dónde porque los gastos de campaña y seguía todavía faltaba por liberar todavía y fíjese que la casa de Villaros termina siendo una casa cedida una casa doméstica prestada sí prestada entonces fíjese que usted que todos los constituyentes entienden todo eso el pueblo también lo entiende y se logra salvar en el momento sí y que eso continúe pero las dificultades continuaron los constituyentes iban llegando muy graneados poco a poco primero por las distancias segundo hay una ola invernal tremenda que sucede que Juan Germán Rocio pues no se agrava se enferma y bastante grave con unas fiebres demasiado tremendas fiebres delirantes de perder la razón entonces María del Carmen se los lleva hacia a la otra casa donde ella estaba viviendo para evitar tal vez que la señora que estaba embarazos y viera también constantemente ese cuadro sí o no y evitar también contaminaciones y de eso se los lleva y entonces realmente Juan Germán Rocio muere allá en la casa de ella pero la señora se queda en la bagatela y dos días antes de morir Juan Germán Rocio Juan Germán Rocio muere el 10 de marzo de 1821 dos días antes nace la niña la hija de Juan Germán Rocio y María Dolores y la le dieron por nombre le dieron por nombre María del Carmen Francisca Rocio Cuevas y esa acta de bautismo está aquí en la parroquia Nuestra Señora y hoy en día archivada aquí aquí nació nació siendo villa rosariense hija de Juan Germán Rocio del vicepresidente de la Colombia grande de la patria grande y posiblemente él no la conoció porque en ese estado en que ella estaba y los padrinos fueron precisamente María del Carmen Ramírez la bautizaron de urgencia el día que Juan Germán Rocio murió y en esa época también la gente la bautizaba en el mismo día o al otro día la bautizaron el día que Juan Germán Rocio murió y los padrinos fueron María del Carmen Ramírez la dueña de la bagatela y Luis Eduardo de Azuola que llegaba a reemplazar a Juan Germán Rocio fueron los padrinos y entonces se bautiza la niña la niña el 10 Juan Germán Rocio muere el 10 de marzo el mismo día y es sepultado ese mismo día muere de una cuestión que llamó así que registraron los libros de fiebre putrida fiebre putrida es una infección intestinal que produce unas fiebres delirantes o sea ese señor sufrió muchísimo fiebre donde se pierde la razón y los dolores son insoportables él muere de eso el 10 de marzo de 1821 de fiebre putrida a las 5 de la tarde aquí en la Villa del Rosario en una carta que después Luis Eduardo de Azola le comenta al libertador porque fue el que tomó posesión después le dice al libertador que no había ni con qué enterrarlo y era un vicepresidente la población seguramente fue solidaria colaboró y lo enterraron con todas las pompas y las honras de un vicepresidente al día siguiente el 11 como está en el libro 1 de la parroquia Nuestra Señora Rosario libro que se encuentra en la academia de historia que debería estar aquí en la parroquia debería estar y así quedó registrado el 11 lo enterraron con todas las pompas de un vicepresidente las honras de un vicepresidente y fue sepultado en la capilla santana que fue la primera iglesia de la población construida hacia 1738 ahí está sepultado ese vicepresidente entonces después de esta cuestión que pasó asume Luis Eduardo de Azola y Luis Eduardo de Azola sí que duró menos entonces ellos mueren relativamente casi seguidos entonces Luis Eduardo de Azola se enferma gravemente el 26 de marzo de 1821 cae bastante grave casi no alcanzó a hacer nada y muere el 13 de abril de 1821 ahí en lo que ahora llamamos Villa Antigua sí muere ahí producto de una así quedó registrado pulmonía violenta o sea fiebres altas también el 14 enterrado con todas las honras y pompas de un vicepresidente de Colombia y es sepultado también en la capilla de Santa Ana o sea que ahí se encuentran dos vicepresidentes de Colombia y ese sitio debería estar en mejores condiciones ahora ahí están todas las lápidas donde mencionan las actas de difusión de estas dos personas ¿no? de Rocio y Azuela Azuela y este hoy en día esa capilla de Santa Ana está totalmente en ruina en ruina pero este usted me comentaba que por lo menos en acerca del 2011 o un poco más atrás hubo interés de unos diputados venezolanos en querer repatriar conocer y repatriar excavar y repatriar los restos de Rocio incluso usted con usted fue un referente con los que ellos vinieron a conversar ¿no? sí aquí vinieron diputados me acuerdo que era una época de Semana Santa ok venían oficialistas y venían opositores pero venían en un solo conjunto el propósito era rescatar los restos de Juan Germán Rocio entonces ellos preguntaron primero que si era cierto ¿no? que estaban allí si le decían es cierto incluso está el acta de Ezequias como se llaman las actas de la iglesia ¿sí? y ahí está ahí está enterrado pero pero no nos hagan eso le dije yo ¿no? porque una cosa es decir aquí reposan los restos de alguien a decir aquí reposaban ¿sí o no? entonces el cuento se vuelve como pierde ¿no? pierde cierta esencia entonces ellos lo que alegaban era porque hasta después estuvo el canal Telesur y el canal Globovisión también en la misma misión ellos argumentaban tanto los de los canales como los diputados que ellos lo que querían era que a Juan Germán Rocio se le diera la dignificación de lo que él es de lo que él merece que porque estaba en una cuestión que no hay ni un mausoleo no hay nada que ellos no molestarían si eso se dignificara ellos no dirían nada o sea incluso ellos empezaron a hacer los trámites a nivel de cancillerías que es que se hace eso y eso estaba ya andando después vino los cierres de fronteras y ellos decían que ellos prestaban los equipos de PDVSA especiales para ese tipo de excavaciones y que ellos entregaban los restos de Luis Eduardo de Azola que era bogotano se los entregaban al gobierno colombiano y que les dejaran llevar los restos de Juan Germán Rocio porque para ellos Juan Germán Rocio es valiosísimo porque fue firmante del acta de independencia la constitución de 1811 y que ellos querían colocar los restos al lado del libertador en el pandeón nacional creo que es la mayor exaltación que pueda haber si la mayor exaltación es colocarlo ahí para ellos Juan Germán Rocio había que colocarlo era ahí pero que si aquí estuviera significado ellos incluso no hubiesen molestado tanto bueno entonces a raíz de eso no se eso quedó ahí más por decisiones políticas que por proceso eso quedó eso quedó ahí después ahorita cuando fue el bicentenario porque también sería el bicentenario de la muerte de él fue el bicentenario del primer congreso general de la república de Colombia en Villa Rosario pero a la vez también fue el bicentenario de la muerte de Juan Germán Rocio porque murió dentro del proceso del congreso bueno el 10 de marzo hicieron una una cuestión simbólica en el allá en el Panteón Nacional recogieron tierra de los diferentes sitios donde posiblemente Juan Germán Rocio pisó incluso aquí no sé si pasaron o no pasaron porque en esos momentos no había paso legal no se sabe si recogieron algo de tierra de acá porque ellos recogieron tierra de diferentes sitios no llegó un momento en que se decía que iban a pasar para acá pero como eso no era legal entonces quién sabe si eso cómo lo harían o alguien le llevó algo de tierra así lo cierto es que en el cofre hay tierra de Villa Rosario sí debe haber pero no hay una seguridad de quién pasó o si no hay una seguridad total si aquí recogieron pero parece que sí pero lo cierto de la situación actual es que en el patio nacional lo que hay es una placa que lo que tiene Rocio es el nombre y lo que hay en el cofre es bolsitas de arena de donde él estuvo y hoy sigue Juan Germán Rocio en la capilla de Santana y en un lugar totalmente cierto porque no sabe precisamente donde donde habrá estado el ellos seguramente si las relaciones hubiesen estado bien seguramente Venezuela estuviera hecho un mausoleo dignificando a Rocio y a la vez dignificaba a Luis Eduardo de Azuola que de pronto hasta afuera estaba allí un mausoleo de los dos seguramente Venezuela ese hubiera sido uno de los regalos las cosas son de conversarse de pronto hubiera sido uno de los regalos de Venezuela a ese bicentenario si y que piensa usted que sería lo mejor que pudiera pasar con la capilla de Santana es que eso tiene que convertirse en una cuestión de un camposanto histórico con un mausoleo dignificante de esos señores y de los constituyentes que quedaron ahí también secuestrados que murieron acá estando en el Rosario entonces que mejor que esa capilla de Santana llevarla a como fue si o no y dignificar a través de un mausoleo digno de esos de dos vicepresidentes de la patria grande si o no no estamos hablando de de Venezuela o de Colombia o de Ecuador nomás de la patria grande es que Villa del Rosario no es solamente de los rosarienses Villa del Rosario es de los colombianos y es de los latinoamericanos porque aquí se cumplió el sueño del libertador de hacer de tres naciones una sola aquí por eso por eso vamos a rematar con una frase que a mi me gusta mucho y muy interesante que es la que Manuel Ancisa un abogado periodista escritor viajero que gracias a él quedó consignada mucha información de algunos pueblos quedó registrada la historia en la bitácora que él hacía cuando pisa Villa del Rosario dice unas palabras que fueron las siguientes rodeada por arboleas frondosas a cuyo amparo crecen los perfumados cacautales tiende la Villa del Rosario sus calles rectas limpias y bien empedradas sus casas de teja su espaciosa iglesia bajo muchos respetos memorables no es población ruidosa y agitada como San José sino más bien quieta y con algo de solemne que sienta bien a la cuna de Colombia también es una frase que describe bastante lo que es Villa del Rosario y la grandeza por lo tanto debe darse la grandeza de los dos vicepresidentes que que dejaron su vida por contribuir a definitivamente crear una independencia porque aquí se hizo la constitución de la República de Colombia en 1821 se decretó el escudo de armas se decretó el pabellón nacional y se hicieron 80 leyes más que le dieron vida a esa República de Colombia que conocemos en el ardor popular como la Gran Colombia pueden ver menciona muy bien la Capilla Santa Ana que le dieron l'an que le dieron te todo todo Entonces, nos encontramos aquí donde sería, donde habrá sido históricamente la Capilla Santa Ana. Por allí se puede notar un poco de lo que es, creo yo, que fue donde existió la Capilla Santa Ana. Lo cierto, bueno, y atrás se ve unos paledones donde habla sobre Luis Anzuala, que fue vicepresidente de Colombia y Juan Germán Rosso. Entonces, él cuando fallece se menciona que fue aquí, en esta zona, en la Capilla Santa Ana, donde es enterrado y se le rinden los honores como vicepresidente de la República. El resto de Rosso están aquí. Y lo peor del caso es que, bueno, no permiten la entrada. Hay un paledón inmenso allá atrás. Tal vez no lo puedan notar desde aquí. Es lo único que hay sobre la carta de difusión que sale de Rosso, está la carta de difusión de Luis Anzuala y como que hay el testamento de Santander, donde declara que él nació aquí en Villa de Rosario. No hay más. No dejan entrar aquí a esta zona y demás lo que tienen es para cuidados de espera. Le preguntamos al celador que sabría de la Capilla Santa Ana, si habían procedido aquí. Y dijo que no, que aquí no hay nadie. Bueno, como pueden ver, aquí menciona muy bien la carta de difusión de la Capilla Santa Ana. Capilla Santa Ana, donde, pues, está claramente, menciona que es la zona donde estuvo la Capilla Santa Ana, donde fue enterrado Juan Germán Rocio. Lo peor del caso es que no hay nada cercano, no hay nada que pueda mencionar que aquí es más que la historia. Así que aquí, desde la Capilla Santa Ana, les envío entonces un saludo al profesor César Pérez Guevara y a lo que es el Centro Rocio. Y espero, por supuesto, bueno, que sigan emprendiendo esa labor que tienen de encaminar, de ayudarnos, de servirnos como guía en el camino a los jóvenes venezolanos, que sabemos muy bien que ser venezolano es una responsabilidad. Así que desde aquí, desde la Capilla Santa Ana, donde deben y tienen que estar, con certeza, los restos mortales del abogado Juan Germán Rocio, le enviamos un saludo. Desde aquí, desde la Capilla Santa Ana, donde debe estar el padre y maestro de la libertad.